Vamos a ver el conteo así para dar inicio a la ejecución de la colocación de la primera piedra. La señora alcaldesa se está acomodando aquí con el licenciado Darwin para realizar el corte correspondiente. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Muchas gracias. En la primera autoridad, fuertes las palmas, por favor, a todos los moradores. Es así como se da inicio a la colocación de la primera piedra en el comité 21, haciendo así la ejecución de la primera etapa. Ahora, como acto simbólico, vamos a invitar a la alcaldesa para que el concreto sea ejecutado aquí. Va de partido el concreto aquí en la colocación de la primera piedra. Y es así como se coloca la primera realización, gracias a nuestra primera autoridad del distrito de Chancay. El licenciado Darwin Sarrapaz va a ser el segundo en ejecutar este sueño y realidad para los moradores del comité 21. Fuertes las palmas, por favor. Muy bien, licenciado, gracias. Él con su ímpetu, estando ahí detrás de las autoridades para conseguir esto para el comité 21. Ya de alguna u otra manera, felices por el inicio de esta obra para el comité 21. Vamos a dar inicio a esta actividad, otorgando así la palabra de bienvenida a cargo del licenciado Darwin Izarrapaz, quien representa el cargo del delegado principal de la Junta Vecinal Comunal del Comité 21 del Pueblo Joven de Peralvillo. Primero, para darle la bienvenida por nuestro comité 21 a la señora alcaldesa Aurora Dulanto, a los señores regidores, al equipo técnico de ingenieros de obras, quienes van a ejecutar pistas y veredas en nuestro comité 21. Segundo, nosotros, del comité 21, quien habla, y con mi equipo directivo, hemos tocado la puerta de la Municipalidad de Chancay, llevando documentos para gestionar este proyecto que se va a cristalizar hoy día. Ingresamos a la mesa de partes nuestro documento y el expediente número 1678. Este documento lo presentamos el 28 de enero del año 2029. Tal es así, en tercer lugar, solicitamos la audiencia a la señora alcaldesa, quien con mucha finesa nos ha recibido en su despacho. La señora alcaldesa, después de habernos escuchado el fundamento y los propósitos, inmediatamente ordenó a su equipo de ingenieros y le dijo, por favor, por favor, me levanta el perfil del proyecto de pistas y veredas para el comité 21. El presupuesto que viene y nos otorga la Municipalidad es de 550.000 soles. Y el tiempo previsto para su ejecución de dicha obra es de 105 días. Es decir, tres meses, 15 días. Señora alcaldesa, con todo mi comité que tenemos aquí presentes y los moradores, les agradecemos a usted por esa fineza y por su compromiso que quedó con nosotros en ejecutar el pedido. Y esto queda en el recuerdo de los corazones de cada uno de nosotros. Acto seguido, vamos a invitar al señor Saturnino Fortuna Campos. Él es el presidente de la Junta Vecinal Comunal del Comité 21 del Pueblo Joven, Peral Villa. Hace 25 años esperamos nosotros poner nuestras pistas y veredas. Pasaban autoridades, venían, nos prometían que sí lo vamos a hacer. Pero, no nos hacían caso, ¿no? De repente, nos decían que usted, nuestro, nuestro, nos dijo, acá vengo para que me apoyen y cuando yo entro a la alcaldesa, les voy a apoyar a hacer supitas y veredas y les voy a hacer su sueño realidad. Y ahora, 15 de julio, la alcaldesa nos da una inmensa alegría y nos dice que vamos a poner la primera piedra. Y nosotros, yo como presidente, y nosotros como morador del Comité 21 y vecinos del 23, vamos a ser beneficiados de nuestras pistas y veredas. Y eso va a quedar para recuerdo para todos los moradores y ese recuerdo de la alcaldesa lo vamos a llevar toda una vida cuando una persona se compromete y promete, tiene que cumplirlo. Y eso inmensamente, yo estoy como presidente del Comité 21, agradecido a la alcaldesa. Y es a tu menos fortuna, le he comentado a la alcaldesa, mientras tú estás ahí, alcaldesa, yo siempre te voy a dar la mano porque nuestro comité no es uno, sino se va prometiendo desde el 7 hasta el 24. La parte baja del comité, hemos, nosotros con el profesor Isarra Paz, hemos hecho nuestras gestiones del 7 hasta el 24. Y entonces, de poco a poco, lo vamos a hacer. Ojalá que tiempo nos ayude, que la alcaldesa también nos pueda ayudar para terminar hasta el 24. Eso es nuestro sueño, gracias al presidente de Junta Vecinal, al licenciado Isarra Paz, con mi persona, caminando de la mano. Nos ayudamos, nos apoyamos. Y eso, yo estoy muy contento. Ahora, mis moradores, mis vecinos, ya están preparándonos para un agasajo para ustedes. Les invito a quedarse a todos ustedes. Después de la primera piedra, vamos a brindar una pequeñita comida. En honor, de agradecimiento, que vamos a poner nuestra primera piedra. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Señores regidores de la Municipalidad Distrital de Chancay. Señor regidor Manuel Serrati de la Municipalidad Provincial de Guaral. Señores funcionarios, queridos amigos de la directiva del Comité 21 de Peralvillo. Igualmente, señores periodistas, queridos vecinos del Comité 21 de Peralvillo. El día de hoy, en primer lugar, debemos darle gracias a Dios por encontrarnos todos juntos y gozando de buena salud, gracias a la bendición de Dios. Esta tarde, estamos reunidos para poder dar, sobre todo, cumplimiento a nuestros compromisos que habíamos adquiridos años atrás. Considerando la problemática de tránsito y acceso vehicular, peatonal, a las viviendas, sobre todo, que se encontraban acá en el Comité 21 en una situación restringida por las deficiencias de la infraestructura vial, sumando esto a grandes riesgos a que se ven sometidos los vecinos. Hoy día, vemos con algaradía como nuestros vecinos nos reciben, al cual muy agradecido de parte del Consejo Distrital de Chancay. Igualmente, decirles que vamos a continuar con este proyecto integral en el cual nos comprometimos. Es cierto, como lo ven ahí, con el Comité 20, 21, 23 y 24. Y ahí falta el 22, porque empezamos con el Comité 22, hoy día estamos en el 21, posiblemente unos meses más adelante continuaremos con nuestros compromisos como lo estamos haciendo el día de hoy. Esta obra, también tengo que decirles que es un compromiso que adquirimos pensando en el presupuesto participativo que teníamos que recibir de parte de la Municipalidad Provincial de Guadal. Desde acá, mi agradecimiento al doctor Jaime Uribe por la buena voluntad de habernos asignado los dos montos de presupuesto participativo de la provincia íntegro lo hemos destinado para el Comité 21. Eso ha sido una gestión que nos ha también demorado unos meses, pero hoy día vemos la realidad, porque hoy día vamos a empezar nuestra obra de transitabilidad vehicular y peatonal de este Comité 21. Por eso, queridos amigos, estamos cumpliendo con el compromiso, un compromiso más de esta gestión, de brindar mejores vías, de mejorar la calidad de tránsito y peatonal, sobre todo para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos del distrito de Chancay. Así como estamos el día de hoy, hemos considerado que este año vamos a seguir con nuestros compromisos en los diferentes lugares y diferentes pueblos de nuestro distrito, dando cumplimiento a las promesas para darle calidad de vida a nuestros vecinos. Por ello, queridos amigos, esta primera piedra va a simbolizar el primer paso de un largo viaje que queremos compartir con ustedes. Contamos con su apoyo, querido pueblo, para seguir trabajando juntos por un Chancay mejor y sobre todo con desarrollo sostenible y de inclusión social. Finalmente, aquí ponemos la primera piedra que consolida nuestro firme compromiso de seguir trabajando codo a codo todos los días y de la mano del pueblo siempre trabajaremos por un mejor futuro para nuestra población. Muchas gracias.